Porque mi casa materna está en pueblo nuevo y ahí están pasando a la mil y una con los servicios de agua sin necesidad porque las aguas que no se dan al pueblo se cogen para la mal. Y escuché a un vendedor de agua, escuché a un vendedor que es muy serio y nos dijo que uno de los operadores, no voy a mencionar nombre, pero me menciono el nombre que tiene complicidad con los que venden agua en camino de cisterna. Un día lo expresó, un día lo escucharon, él va y abre la válvula, si tiene 10 vueltas, le abre 3 vueltas para que llegue muy poquita agua. Porque da pena y vergüenza que los barrios más altos de Banín estemos ricos en agua y donde pasan las tuberías no tengan agua.